Hola chavales, soy Mikui de Granada, llevo 20 años patinando en esta ciudad, tengo 38 y os vamos a enseñar los 3 spots que más nos gustan de Granada, para cuando vengáis aquí a patinar que disfrutéis. Vamos a ir al primer spot del 3 spots de Capital, es una plaza en Armilla, está a 5 minutos de Granada y el suelo está correcto, un montón de bancos, bordillos, planos, el único problemilla pues como siempre la policía, que hay que ir con un poquito de vista. ¡gale曲o el ángel, lososionón! ¡Galue, dale, con comparche y con comp�, agarra al niño se mueva sola! Las cuidadas de todo el condón, del condón A cada niña se mueva sola Oye, el rey me la saco y sé cuándo se les hizo Cuando pasa el demoreno, ella sale supertú Se lo da, se lo da Quiero comer, 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 comer Más chusco, ahora no sabe dónde la traje Y sé cuándo se les hizo Cuando pasa el demoreno, ella sale supertú Si tu quiere reque Shannon up hermoso Traigo el收, traigo salsa con trail no Si tu quiere reque Shannon Dime don t1s yo te doy No hay razón... Bueno, pues este es el segundo spot que os voy a enseñar, de aquí de Granada, el Skate Park de la Bola de Oro. Y bueno, un sitio bastante amplio, el suelo es bueno, los módulos son asequibles y creo que cualquiera puede patinarlo y divertirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.